www.mediaticadigital.com.ar por unos inconvenientes técnicos ajenos a nuestro control se interrumpió hace unos instantes la conferencia. Retomamos nuevamente, está hablando en este momento el dirigente del Partido Obrero, Miguel del Pla. Hasta acá, gracias. Muchas gracias. Pedro, con el tema este de separarle el cargo a los vocales, hoy se está haciendo el ofrecimiento, ¿cómo se vuelve? ¿El suicidio está todo mal y está nulo? Es una buena pregunta. Y creo que es una pregunta que quien debería responderla es la... quien debería garantizar la educación en la provincia que es la Presidenta del Consejo. Pero bueno, digamos, en esa mezcla de desconocimiento, a veces de generar muchísima incertidumbre, de tratar siempre de volcar las responsabilidades en el otro, también, digamos, hay una suerte del no saber qué es lo que viene, ¿no? Digamos, nos pasó con el mismo calendario. En realidad, digamos, hacer los ofrecimientos posterior al inicio del ciclo lectivo y como eso podemos encontrar muchísimas falencias que marcan claramente que, bueno, las definiciones son reactivas. Digamos, utilizando estos conceptos de proactivo, no, acá no se piensa la educación ni de acá a tres meses ni a seis. Digo, nos enteramos por el diario, un día nos levantamos y ahora se pasa con tres. Son este tipo de definiciones que son antipedagógicas. Digo, lo antipedagógico en el autoritarismo, ¿no? Digamos, lo antipedagógico a la hora de no consultar realmente a quienes ejercen dignamente y todos los días poniéndole un montón de cosas a su profesión que son los docentes. Los docentes solamente, como utilizan ellos en los términos a veces cuando se manejan en lo que tiene que ver con la educación de jóvenes adultos o, me acuerdo, el operativo Aprender, facilitadores, ¿no? Hay que facilitar o, en realidad, digamos, ejecutar. Ejecutar, ¿no? Y eso me parece que es uno de los elementos centrales de por qué todo fracasa en Santa Cruz. Todos los programas y modelos educativos revolucionarios y que vienen a transformar de un día para el otro, como dijo la gobernadora hace un par de años atrás. Además, la gobernadora, no sé si no fue, creo que fue también en el inicio de Cámara, dijo, hay 50.000, digamos, personas o alumnos, en realidad, que no están dentro del sistema y, en realidad, nosotros con las políticas educativas que vamos a tener, lo vamos a lograr. Y hoy lo que han hecho es absolutamente todo lo contrario, pero no solamente con los alumnos, sino también con los docentes. El plan Sigo es una muestra cabal de lo que recién comentaba el compañero, digamos, de lo que es el ajuste. Menos horas cátedras, menos cargos. Y después, si querés dibujarlo como que es la gran innovación y que todo cambió a partir de eso, bueno, todos sabemos que terminan siendo solamente falacias, ¿no? Entonces, ¿cómo va a seguir? Espero que a través del camino del diálogo, que haya una peritaria urgente. Ni siquiera hay que estar esperando hasta el día viernes. Ya tienen que convocar a paritaria, ya tienen que convocar a paritaria porque la situación cada vez se agrava más, nos hacen responsables de su propia violencia. Y en una provincia chica como esta, todos nos conocemos. Todos sabemos quiénes somos. Nunca los docentes hemos utilizado, digamos, la violencia para tratar de imponer absolutamente nada. Eso es denostar, lógicamente, y tratar de falsear la realidad. Todos sabemos quién es quién y todos los que estamos acá hacen desde arriba de una manera tremenda y lo que hacemos nosotros simplemente es resistir. Pero esa resistencia hay que forjarla, hay que retroalimentarla y por eso esperamos claramente que la semana que viene tengamos una movilización muy importante. Pedro, ¿no se han comunicado con ustedes en el local POSPAD, en el caso de mi nieta, sobre todo en la situación que está atravesando y que afecta a la educación? No, no hemos tenido ninguna comunicación directa. Él ha participado, bueno, esto fue pregio, ¿no? Pero ha participado de la última reunión paritaria como oyente. Hemos escuchado algunas publicaciones, pero específicamente sobre este tema, yo por mi parte, no sé si por ahí los vocales, hemos escuchado algún tipo de expresión, ¿no? Pero digo, más allá de las cuestiones individuales... Y también creo que puede... Y también creo que puede ser muy importante.